Y dices razón, más que aprender, no mentirás, que sabes que no... Sí, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ...de apoyo hacia nuestros emprendedores aquí, que emprendedores... No vamos a tomar mucho tiempo, en realidad queremos... ...que queremos reemplazar esta invitación. Son parte importante, reflejando ese trabajo, ese esfuerzo, no de nosotros, sino que de ustedes... ...lo más que es un día posible, así que un fuerte aplauso. El objetivo en el fondo de esta actividad es tratar de cerrar un ciclo... ...que comienza desde la focalización, de la selección de nuestros beneficiarios... ...a los distintos programas que tenemos, sobre todo en el tema del emprendimiento. Por lo general nosotros siempre hemos llegado hasta el momento de la entrega de los recursos... ...como FOSIS, pero hoy día ya estamos abriendo otro abanico, otra posibilidad a más... ...de poder entregar los espacios de comercialización. Esta feria se enmarca también dentro de los 25 años de aniversario que tenemos como FOSIS... ...y también como un espacio, como lo decía anteriormente, de comercialización... ...y también de poder generar encuentros entre los distintos emprendedores... ...emprendedoras que tenemos como beneficiarios. Trabajo en Manila. La Manila tiene tres nombres. La Ñocha, que es el nombre antiguo... ...que era de los indígenas. La Manila, que es el nombre actual, y la Pita, que la conocen en el norte. Ahí hay una hoja. Y bueno, esta la conocí por una profesora que me hizo el curso... ...hace como un año más o menos. Ella me hizo el curso, lo aprendí... ...y lo encontré fácil y me gustó, así que lo hice. Y aquí se pueden hacer diferentes cosas... ...y lo que uno pueda, lo que uno quiera. A ver, hay un poquito ahí. Acá conmigo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No!